Venga. Anda, corre y salta, y no tiene pie. Va de mano con mano, y no tiene mano. Tiene cara de santía, y no tiene tía. Le tiene, yo no lo tiene, yo no lo tiene. Y él no tiene corazón, que es el balón. El balón, el balón. Es el balón, ¿no? Es el balón. Es el balón. Es el balón. Dili, correcte. Correcte. Correcte.